El hombre debe amar a su mujer, debe proveer para el hogar. La Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que cualquier incrédulo. El deber de la mujer es cuidar del hogar. Cuidar de su marido, traer los hijos al mundo, educarlos en el camino del Señor. Ambos deben estar sujetos recíprocamente. El hombre sujeto a su mujer y la mujer sujeta a su marido. Cuando hay esa armonía entre el marido y la mujer, serán felices para siempre. El hombre debe amar a su mujer, la sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer. Ninguna religión... El hombre debe amar a su mujer, la sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer.